¡Tú mismo! ¡No, no, no la sigas por ahí! ¡Son tantos años ya! ¡De marcha atrás! No quieren verte aquí, ni siquiera conocerte yo ¡No! ¡Que por ti luché! ¡Fuiste tú quien me enseñó! Quieres que para mí solo no es amor Y que si no te conoces a ti, a nadie más ¡Tú mismo! ¡No, no sigas por ahí! ¡No, no, no la sigas por ahí! ¡Son tantos años ya! ¡De marcha atrás! ¡Y sigo la! ¡Son tantos años ya! ¡De marcha atrás! ¡Lleva no hay marcha atrás! Buscando libertad ¡Lleva no hay marcha atrás! Si buscas ¡Son tantos años ya! ¡De marcha atrás! ¡Tú mismo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.